En mi país, qué tristeza, la pobreza. La pobreza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Bueno, nos acompañan a una vuelta. Nos acompañan a una vuelta por ahí abajo, ¿ustedes conocen? Vamos Río. 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 Vamos Río Vuede. Vamos Río. Tenemos aquí a un INC. Vamos Río. Vamos Río. Vamos Río. Vamos Río. Digo que va a venir a hacer unos caños, hasta allá estamos creando, nada está bien. ¿Y el más grande de los tuyos cuánto tiene? Tiene 18. 18, pero tenés unos chiquitos, ¿ah? Sí, tengo ese chiquito, tengo uno de tres, uno de tres que está adentro. ¿Y el hombre de pelo largo? El hombre de pelo largo. Bueno, bien. Ni baño, ni baño tenemos acá. Y no vinieron más tampoco porque perdieron. Porque esa casita la hicieron ellos, ¿no? Sí, pero perdieron la casa de ellos, perdieron esa casa. Le agarré una familia ahora, con ellos. ¿Pero en la casa qué era ahí? Era un merendero, hacían comida a los gurises, le hacían clase, todo le daban. Ahora no tenemos nada acá. Claro, claro, claro. ¿Después de nadie más? ¿Más nadie más? No era político, nunca había nadie. Hubieron unos blancos y unos malcos, pero vinieron nunca más. Vinieron solo para las votaciones hasta el día de hoy. Y vamos a la Intendencia a reclamar y al Centro Comunal por las ratas y luego. ¿Ratas? Cada rata sí hay. Sí, 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 por lo que se ve, aparte de la mugre es brutal. Aparte mismo la zanja nomás. Mira acá. No hay que estar como los botijas limpiando zanja para arriba. No, no hay boca. Se llueve y yo, que soy la... Ahora me estoy en el fondo, una altura así. ¿Por qué todavía con la lluvia grande la semana pasada habrás inundado? Yo estoy en el medio de todo, en el majo y se inunda todo. Esta semana con el agua que cayó en la noche, el diluvio. ¿Esto era un río? No sabes lo que está acá, se inunda acá, de acá y se mete todo para adentro. El patio no podés salir, aparte es sorinto, porque viene de todos los barrios y es todo para adentro, no podés ni salir. Y aparte hay una cantidad de grisitas, ¿no es cierto? Sí, algunos están en 5, 6, 7, 8, 10. Los míos son grandes, pero hay botijitas. ¿Vos laburás? Sí, estoy trabajando en la obra de la organización San Jacento, que es por un convenio de intendencia, por ir limpiando las bolquetas. Claro, uno tiene que mejorar por botijas, ¿verdad? ¿Eh? Por chiquirín, más que nada. Yo le preguntaba a los chiquitos cómo era el tema de... No, está tranquilo, pasan jugando al fútbol y... O sea, no hay maldad. Sí, porque no vienen acá. Acá se olvidan de los pobres. Van a enseñar los ricos nomás. Sí, sí, sí. A enseñar los de plata nomás van acá. Estábamos viendo un poco las necesidades. Estaríamos por Radio Universal en vivo con el programa. Desde acá, desde la Iglesia Evangélica. Este... Y bueno, contando un poco lo que están viviendo. He durado. He durado, no sé qué tal. ¿Están laburando ustedes? No, yo tengo un carrito de mano. Yo no laburo yo. ¿Con un carrito? Sí. Con un carrito. Con un carrito. ¿Y qué estás juntando? Sí, junto papel, cartón, y botella. Todo lo que sea para vender, así. ¿Todos los días salís? Estamos haciendo todos los días. Ahora no, estamos haciendo un día por medio. Así. ¿Y lográs sacar por lo menos unos mangos para...? ¿Por lo menos para la olla? Para la olla, sí, sí. Sí, sí. No mucho, pero lo hacemos. ¿Por qué dónde lo vendés a eso? A un depósito. A un depósito. Ahí está todo el tema, si pesa lo que dice o no pesa. Sí, pesa si lo que dice o si lo que dice. Eso pasa que es bravo también. Claro, claro, claro. ¿Qué recorrido haces? Todo. Vamos, parque de robos, todo, todo. Ajá. Pero no es que tenés un circuito normal que es el que siempre haces, vas cambiando. Todo, todo, todo. Todo el mismo recorrido. Ajá. Siempre hago todo el mismo. Poner el centro, parque de robos, todo, así. ¿Cuántas horas metés cuando salís? 12, 14, 12, 15. Porque a veces no hay nada. A veces ponle salida ahora y hasta la noche y que andan una cantidad de carros ahora. Ajá. Hasta la noche no encuentras nada. No encuentras nada. Claro. Es duro. Ponerle a la noche más o menos que entra a oscurecer, viste. Claro. Ya los carros ya se vienen y... Y no hay comercios así que sos como el cliente y que te... No, no, nadie le importa eso. Eso es casi daño cuando la calle no hay. Porque a veces de repente uno se imagina de paz, de repente, no sé, tal restaurante o tal cosa, saca tal hora y te guarda y sabe que vos pasás todos los días. No, eso no existe. Un año y pico, a menos andaba con un carro de bicicleta, viste, con los calores y todo. Claro, 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 claro. A ver, 7 pesos el plástico, 5 el cartón. No, ¿cartón? Sí, ¿cuánto el cartón? El cartón estaba a unos 50. Ahora baja. Ahora baja. Ahora baja más todavía. Yo no traigo cartón, traigo plástico nomás. ¿Y el plástico cuánto vos pagás? El plástico está a 7 pesos el blanco. 7 el blanco, sí, eso me han dicho varios muchachos. Pero el cartón valía unos 50, ahora lo bajan, con él le bajan a unos pesos. Claro, claro, te andás cargado nomás. A mí me sirve más traer el plástico el cartón. Claro. Y todos los días pasás por el coce, lo tenés que venir, clasificar y después llevar. Yo junto plástico, poné, 3 días por ahí. Ajá. Y ya después lo, la cantidad ya, los cuantos bolsones ya lo entré. Claro, claro. Y en el camión y no. ¿Y tenés algún oficio, alguna cosa? No, 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 no. ¿Nunca le agarrás? No, de construcción, sí. Pero ya he ido a averiguar a las obras, esto que están abriendo. Sí. No, no, no. ¿Qué haces? ¿No te toman? ¿Ni para peón? No hay una bolsa de la fiesta. Ya, te ponen, te están abriendo, van a abrir la obra y te dicen, mirá, para el mes que viene, vamos, capaz que vamos a tomar gente. Y va y ya te dicen que, que traen otras obras, esto que ya no, no, a veces cuando está bien, hay plata poner en las ferias y eso, y que trae algo bien para el depósito, capaz que levantamos el depósito y en las ferias que ir laburando en la construcción. Claro. Vamos. Ahora vamos con el marín. ¿Viene un viaje, parece? Sí. ¿Ya queda poquito? ¿Eh? ¿Ya queda poquito? No, estoy de cinco recién. ¿Ah, de cinco? Sí. ¿Qué pasó? ¿Cuántos hay ahí? Espero que vean uno solo, nomás. Bueno, ¿estás laburando en esto? Sí. ¿Estás listo a juntar? No, soy mi esposo. ¿Soy tu esposo? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva a juntar esto? Bastante. ¿Sí? ¿En qué lo juntan? ¿En un carro? ¿Eh? ¿En un carro lo juntan? Sí, en carro caballo. ¿Cuánto pesa esto? ¿Un bolso de esto lleno? Y uno bien lleno, bien pesado, genial. ¿100 kilos? ¿Y son seis pesos? Sí, seis, cinco. 500 pesos un bolsón. ¿Y en tiempo para juntarlo? Lleva también. Unos cuantos días porque no hay tanto. Claro, claro, claro. ¿Qué es lo que separás? El plástico verde, el blanco, el papel blanco y el de color. ¿Pero valen lo mismo? No, tienen diferentes precios. ¿Ah, también? Sí. Ah, esto es un laburo de... Sí, sí. Este está cuatro y este está cinco. Señora. ¿Cuántos gurises más tenés? Tengo la nena y otro nene más de tres. ¿Paramos ahí? Sí. Está bien, está bien. Bueno, un gusto, te dejamos laburar. Bueno, gracias. Acá, acá nosotros cuando empezamos, había cuatro familias nada más. Era un poquito lo que había. Cuatro familias era más. Claro. Así que era todo descampado. Todo descampado. Acá era todo sumidero esto. Esto para allá abajo era todo sumidero. Y se fue rellenando, se fue rellenando hasta que... Y ahora hay lugares vacíos, si alguien quiere venir, ¿encuentra lugares vacíos o no? No, 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 no. Y qué hace, la gente lo vende a otros que vienen, ¿cómo funciona? Yo qué sé. O se queda nomás. No, acá... No, 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 no. Es más difícil que caiga algo para vender. La respeto. Nosotros acá empezamos con un ranchito de lata. Un ranchito cuadrado de lata. Claro. De chapa de... De cartón. No, 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 no. Y la chapa de aquella lata de galletitas que venían. El... Del trigal. Del trigal. Ahí va. Que tenían un vidrio. Bueno. Seguro. Las abríamos y hacíamos las paredes con eso. Claro. Está bien. ¿Y ahora estás laburando o estás jubilado? No, no. Ahora estoy parado. ¿Estás parado? Estoy parado. Ahí laburo o no hay nada? Sí, para nosotros es medio bravo. Lo mejor es. Yo ya estoy viejo, así que vos me imagino que... No, no, no. Para nosotros es medio bravo. No, es que la construcción ya no te tomás más. No, no, claro. No, no, no. La construcción ya no te tomás. Música Es grande tu terreno Quiero decirlo, somos grandes las familias también Son grandes también, claro Una buena cooperativa ¿Cuántos son ustedes acá? Y acá somos... No, esto ¿Y cuánto hace que estás acá? Y hace el 81 Ah, hace un tiempo 30 años, no es poca cosa ¿Alguna canita te salió en todo este tiempo? ¿Y vos qué lo que haces? Yo trabajo acá en la organización, la ONG Ah, está bien ¿Cuántos tenés? Hay como 25 Con esos pichos Ojo, mi mamá, está ahí ¿Qué le das de comer? Toda la basura que está separando el hombre ahí, ¿no ves? Ah, mirá Estos los que hay ¿Y esto, hasta cuándo los tenés ahora? Ahora, hasta fin de año no queda uno ¿Te echás la idea? 100 kilos, 120, ya los 20 ¿Pero cuánto le falta a tu popes a 120? Dos meses Seis meses ¿Sais? ¿Cuántos meses me quedas? Ah, así que esta no llegás con eso No, no Porque tampoco lo... No, pero siempre se vende Siempre cambia algunos Algunos vendés siempre En los bordes Ahí está Lala Y el que está echado No, eso no Está grande ese ¿Qué es el que está echado? La chancha Enorme ¿Cuánto tiempo tiene esa chancha? ¿Cuál? La grandota La grande conmigo tiene 7 meses Ah, mirá Ah, mira lo que es ¡Acaa! Lo que más hay chancha Y yo le saco cría Me saco el montón ¿Qué es? ¿Estás esperando? Impresionante La pecha 140, 160 kilos Y esta la tenés para tener, ¿no? Sí Esta la tengo para la venta Ahí ¿Qué separas en los dos tachos? Esto para los chancha Y esto para la boya Ah, mirá El chancho pan Comida cocida Comida cocida, ¿no? Ah, bien Y el caballo solo Ver... Sí, no Esperá una de... El papa O sea que las bolsas Las tenés que levantar Y mirá lo que caiga adentro No, no Más o menos No la elegí Ah, pero la abrís un poco antes No, a veces sí Pero a veces te das cuenta Claro Esta te das cuenta Es pan Te la tirás para arriba Claro, claro Muy bien Qué laburito, ¿no? Ah, sí Hay que luchar Si no Y da para comer Por lo menos Sí Esto De la casa Seis meses Pero Trabajamos todos En la casa Y... Claro No lo veo Qué montón ¿Cuántos tenés ahí? 18 18 Pero esos son para dentro De seis meses también Sí, no Pero esos son de mi hijo Esos los venden ahora Están en la fiesta Ah Se los venden de todo ¿Cuánto van a ir lechoncito? Sí, pero ahora para la fiesta Debería estar a dos mil pesos Cada uno de esos Ajá No sé cuánto ¿Con cuántos kilos va a llegar A la fiesta? 15 kilos 16 kilos Vamos a ver A ver ¿Cuánto van a ir lechoncito? ¿Cuánto van a ir lechoncito?